El expresidente de la Real Federación Española de Fútbol, Luis Rubiales, ha quedado en libertad a última hora de la mañana de este miércoles tras llegar a España en un vuelo procedente de República Dominicana y ser detenido en el aeropuerto de Adolfo Suárez en Madrid-Barajas, según han confirmado fuentes del caso. Rubiales ha adelantado su vuelta a España prevista para el 6 de abril y ha aterrizado en el aeropuerto madrileño pasadas las 11 de la mañana tras haber realizado un viaje al país caribeño por cuestiones laborales. Las citadas fuentes han señalado que Luis Rubiales, investigado por presunto desvío de fondos en irregularidades asociadas a contratos durante su etapa al frente de la Federación, ha volado a Madrid en un vuelo comercial. A su llegada a Barajas, agentes de la UCO lo han abordado en el avión y luego, acompañado por efectivos policiales, ha subido a pie de pista un vehículo negro oficial de la Guardia Civil no logotipado. A continuación, Rubiales ha sido trasladado a dependencia del aeropuerto madrileño. La defensa de Rubiales informó a la juez de Majadahonda, Delia Rodrigo, de que tenía previsto volver a España desde República Dominicana el próximo 6 de abril, alegando que se encontraba a plena y total disposición del juzgado y que podría regresar con anterioridad a esa fecha si así se estimase necesario y si fuese requerido para ello. La investigación, con un total de siete detenidos, se desarrolló por la UCO por presuntos delitos asociados a la corrupción en los negocios, administración del leal y blanqueo de capitales entre 2018 y 2023, cuando Rubiales estaba al frente de la Federación.